La Arquidiócesis de Managua emitió un nuevo comunicado donde informa a todos los fieles el estado de salud de Monseñor Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. A todos los fieles y sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua, con orientación del señor arzobispo, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, les informo lo siguiente. En días pasados el señor arzobispo presentó un cuadro febril y gripal, por lo que se procedió a realizar una prueba COVID-19, dando un resultado positivo. La valoración médica ha sido definida como leve y se ha iniciado el tratamiento correspondiente. Por consecuencia, el señor arzobispo estará retirado temporalmente de su actividad ordinaria para guardar el reposo necesario y cumplir con el tratamiento. Al renovar su confianza en la Santísima Trinidad, pide a todos sus oraciones e invita a implorar al buen pastor y de la Santísima Madre de Dios la salud y bondad para con todos los que sufren los efectos de esta pandemia. Managua, 27 de agosto del año 2021. Monseñor Carlos Avilés, Vicario General del Arquidiócesis de Managua. Monseñor Avilés confirmó a Noticias 12 que el cardenal se encuentra hospitalizado. Como les decía, pues no hay mucho que comentar. El señor arzobispo presentó un poquito de fiebre el domingo pasado, veía algo de gripe. Entonces ya, cuando atendido, pues hizo una prueba y salió positivo, pero ya algo leve. Pues no es nada, pero él ya está en tratamiento y en reposo. No obstante, ya habían pedido oración por los sacerdotes. Emigdio Uriarte, Reinaldo López, Rodolfo López Salas, Gonzalo Rodríguez, Miguel Gutiérrez, Damaso Suazo, Juan Carlos Romero y Alfredo García. Asimismo, se conoció el sensible fallecimiento de la hermana religiosa, María de Guadalupe, de la congregación Carmelitas del Divino Corazón de Jesús. Monseñor Silvio José Fonseca, vicario de la familia, envió un mensaje alentador al pueblo nicaragüense. Pues lamentablemente todos nos ignoramos, sería un pecado decir que no hay crisis. Yo considero que estamos viviendo una de las crisis más profundas de la historia de Nicaragua. No solamente hay una crisis sanitaria, también hay una crisis de humanización. Y eso repercute en la paz, en la armonía de la sociedad nicaragüense y de un futuro mejor. Sin embargo, el mal no tiene existencia por sí mismo y es efímero. Solamente el bien permanece para siempre. Y no pierde las esperanzas frente a aquello que no tiene solidez en sí mismo. Esas son cosas pasajeras, pero Dios no nos abandona. Después de un pueblo católico, un pueblo creyente, todas las parroquias, todos los grupos estamos en permanente oración porque tenemos nosotros que construir esta sociedad en la justicia, en la paz, en la armonía y en la libertad. No perdamos la esperanza nicaragüense que Dios está con nosotros. La Iglesia Católica, desde el inicio de la pandemia, informa que ha perdido a 14 sacerdotes por COVID-19 y que actualmente nueve religiosos se encuentran enfermos, por lo que solicitan a los fieles ponerlos en sus oraciones. Luisa Centeno, Noticias 12.